En la cadena Ser, algún día te voy a contar la historia de mi vida, hoy por hoy, ahora te voy a recitar un resumen, con José Luis Sastre. Antes de que nos la cuente él, vamos a recitar nosotros un resumen de su historia. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida, pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Ronda los 90 papeles acá. Si perdía, iba a la cárcel. Si ganaba, me convertía en un señor. Y gané. Y allá. Tengo un problemita, van a tener que pedir otro taxi porque me quedé sin gas. ¿Pero para qué tomó el viaje si no tiene gas? Ellos no tienen salida al mar, yo no tengo gas. No hay género ni registro que se le resista. Un engendro impresentable. ¿Lo seguís viendo? No, no. Gabriel Pasternak, ¿cómo olvidarlo? Nos reímos durante meses. Siempre brillante como secundario. Desde que desapareció Reyes, no investigan nada. Y están tan satisfechos con haberme trincado y tan liados con la puta bajada, que no se ocupan de nada más. Siempre excelente como protagonista. No hay nada peor que separarte de alguien a quien quieres todavía. El amor es la cosa más triste del mundo cuando se acaba. Dice una canción de Jobim. El lado oscuro del corazón, hablé con ella, relatos salvajes, hierro, las cosas del querer. Le hemos tenido muchas veces al otro lado de la pantalla. Y hoy está aquí, a mi izquierda, en los estudios de la cadena SER en Madrid. Darío Grandinetti, buenos días. Hola, muy buenos días. Y muchas gracias. No, el contrario. Voy a empezar sincerándome, que es algo que ella ya ha hecho aprovechando estos minutos de la publicidad. Y le decía a Darío, yo sé que las entrevistas de promoción, cuando vais girando por los medios, soportando a los periodistas, que os vamos a hacer siempre las mismas preguntas, que vamos a intentar hacer siempre el ejercicio de, a ver, qué pregunta original que no me hayan hecho antes, para vosotros puede ser lo que decimos un palo. Pero te voy a contar la historia desde este flanco. Para nosotros muchas veces también lo es, porque vosotros venís agotados, me preguntan siempre lo mismo, ya no sé qué decir, van a intentar buscarme las cosquillas. Bueno, yo dije sí porque era la oportunidad de hablar con Darío Grandinetti. Y además, tenía la curiosidad de saber cómo era la película. Y te voy a decir una cosa sinceramente, tuve la suerte de dar con la película. Margarita era una estrella, un ícono nacional. De Margarita no te acordaba ni vos. Mirá que era linda la guacha. ¿A quién le decís guacha, viejo choto? ¿Pero qué broma es esta? Tuvimos un hijo. ¿Quién es? Vos y yo. La madre que me parió. Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes. No, yo a esto no me subo. No te ves el finón, Ricardo. ¡Que no, coño, que no! Ahora seas el gallego también. Pará, por favor, que me meo, dale, que me meo. Otra vez. Qué viejo esto. Empieza el baile es la película que es verdad. Llega hoy a la cartelera. Por tanto, estrictamente, este señor que está aquí viene de promoción y este otro señor que les habla va a intentar hacer una entrevista que se escape de lo que son las entrevistas de promoción. Y sin duda lo va a ser. Porque la película fue, ahora le decía también a Darío, ya no pasa que tú vayas al cine, que veas una película sobre la que no tengas ningún tipo de expectativa. Me ocurrió con esta y no sé definirla. ¿Qué es Empieza el baile? ¿Cómo la defines tú? Bueno, yo creo que es una comedia ácida, tierna, nostálgica. Pero nostálgica de modo que entra el humor y que puedes llegar a reírte de esos momentos que recuerdas de ti mismo puedes llegar a reírte. De ese momento que echas de menos, que añoras, pero en el cual no siempre te fue tan bien como crees recordar. Es una comedia que va lanzándote golpes al estómago. Sí, de alguna manera sí, pero tiene mucho que ver con nosotros, con la Argentina, ¿sabes? Hay un humor, como decía, ácido y de picar al otro y de picarse a sí mismo y burlarse de a sí mismo, digo, que tiene que ver también con un género teatral muy desarrollado ahí, el grotesco y que forma parte de todo esto. Yo creo que Marina, la directora y guionista de la película, tiene metido en su ADN esto y nosotros también, los actores, porque entendimos enseguida el código. También lo que contamos ahí se parece mucho a la historia que hemos vivido nosotros tres, los tres actores que hacemos la película, que nos conocemos mucho, que hemos trabajado juntos, que hemos girado por el país mucho. Y entonces nos resultaba de alguna manera fácil y teníamos ya la relación hecha, ¿no? Pero es muy común en nosotros ese tipo de humor. Tres actores son Darío Grandinetti, Mercedes Morán, Jorge Marrale y esta es la historia de quienes se reencuentran, que son Carlos y Margarita, lo escuchábamos en el tráiler, que fueron la pareja de tango más famosa de Argentina con su amigo Pichuquito, llevan media vida sin verse porque Carlos vive en Madrid. Los tres inician ese viaje en furgoneta en el que van a recorrer Argentina, pero en realidad es un viaje a través de sus vidas, decías ahora, es una película muy argentina, sin embargo yo creo que comparte un código muy universal porque es una película muy intimista también. Sí, no, en cuanto al género te decía yo, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo esa cosa del humor y de la ternura y de la emoción que manejáis? Bueno, sí, está ahí, yo insisto, creo que tiene que ver con un género que se ha desarrollado en la Argentina en el teatro desde hace muchos años y que juega a eso todo el tiempo, ¿no? Por otra parte, los actores la mayor ambición que tenemos es esa, provocar todo tipo de emociones en el espectador y bueno, y jugamos a eso. La mayoría de las veces no nos sale bien, esta vez parece que sí, que salió bastante bien y estamos, a nosotros nos gusta, nos enorgullece la peli y sobre todo porque fue un viaje fantástico también para los actores y para el equipo. Tiene un tiempo la película que en este mundo que va tan... Y quizá es eso, la satisfacción, la gratificación para el espectador es que por el tiempo que dura la película, esa hora y media, se te detiene la vida y va, transcurre a otro ritmo. Quizá ese contraste entre, en fin, lo que no queremos ver de nuestras vidas y el ritmo al que llevamos, obligados por una serie de cosas más o menos importantes, contrasta con ese bálsamo que es la película. Bueno, yo te agradezco y ojalá sea así, pero también creo que el cine es, digo, ir al cine. Depende de la película. No, bueno, pero el hecho de ir al cine, sí, después puedes pasarlo mal o decir, esta peli no me gusta tanto, pero sigues conectado con la peli. Es decir, el tiempo se detuvo. No, pero tú puedes salir del cine con la sensación de ansiedad. Ah, luego sí, pero ese momento del cine... Tú dices la liturgia. Sí, porque en casa no lo consigues, viéndose esa misma película que hace que se detenga el tiempo. Si la ves en tu casa, el tiempo no se detiene, te suena el teléfono, te levantas a buscar la cerveza, te llama el niño, te... Sabes, esta costumbre que tenemos de no prestar demasiada atención cuando estamos en casa, tenemos la tele encendida y hacemos otras cosas. En cambio, el momento del cine, la ceremonia del cine, sí, detiene el tiempo. Me da Darío que eres un romántico. Ah, sí, eso, pero eso está... Eso ya, eso lo declaré el primer día. Hace mucho que he dejado de negarlo. La historia de Carlos, que es el protagonista, bueno, el personaje que protagoniza Darío, es la historia, se la contaba al principio, de un hombre que tiene su carrera desarrollada y su vida desarrollada en Madrid y que al tener que viajar a Argentina se reencuentra con su pasado. ¿Viajas mucho a tu pasado, tú? Sí, mucho. A ver, ya mi pasado... ¿Y a qué pasado? Sí, claro. Yo me reencuentro mucho con mis compañeros de colegio de cuando tenía 15, 16 años. Ahora hace como más de un año que no los veo, pero porque, bueno, mi vida ahora ha cambiado bastante, yendo y viniendo, pero llevamos muchos años juntándonos. Yo he vuelto a vivir a Rosario, que es la ciudad en la que nací, desde hace unos años he vuelto allí. Y cada tanto agarro mi coche y me hago un recorrido por las casas en las que viví en mi infancia, que fueron varias porque, claro, mi padre inquilino, éramos cada dos años, había que mudarse, pero siempre en el mismo barrio. Y ahora hace como dos años que no lo hago, pero suelo hacerlo. ¿Pero y por qué lo haces? Porque a mí me gusta volver a los sitios donde fui feliz. ¿Y qué haces cuando llegas allí? ¿Bajas? ¿Hablas con la gente? A veces... No. ¿No sabes quién vive? ¿Sabes quién vive en cada una de esas casas? No, no. ¿Ni te atreverías a hablar con ellos? Estuve tentado alguna vez de tocar un timbre, porque la mayoría de esas casas están cambiadas. Bueno, tampoco la mayoría, no. No. Digamos que el 50% sí han cambiado, pero las otras están igual, iguales. Ha cambiado el entorno, la calle ya no es de tierra y ahora está asfaltada, pero las casas están ahí, muchas de ellas intactas. Ahora que me hablabas de cuando vas a Rosario, hay otra cosa que aparece, que planean toda la película, que es esta cosa de la permanencia. Y cuando vives en varias ciudades a la vez, no sé si me siento... Me siento de muchos lugares y de ninguno en particular. Y luego, ¿cómo me ven los demás? Sí, claro. Cuando te juntas con tus amigos, eres el de aquí, eres el de allá. Y un poco... ¿Te pasa como al protagonista? Un poco, no tanto. Como yo voy y vengo, digo, yo no he llegado a echar de menos ni cosas de aquí, que he hecho de menos algunas, ni de allí, porque como estoy todo el tiempo en contacto. Pero sí me pasa que noto, a veces allí, algunas miradas de... No, como sabes, este vive en Europa. Pero no mal, ¿no? Como queriendo, oh, cuéntame cómo es... Un poco eso, ¿no? Y aquí, cuando aparecen estas cosas que son dignas del elogio, como esta película, o como, bueno, otras cosas que han ocurrido, o que ocurren en la Argentina, sí, noto esto que quieren saber, esta curiosidad por saber cómo es. Y yo digo que no es tan distinto, no es nada tan distinto. Yo encuentro muchas similitudes. No solo a la hora de trabajar, también en los problemas sociales, en la política. Lo que escucho muchas veces se parece a lo que escucho allí, y viceversa. Ojalá nosotros supiéramos insultar así, Darío. Ah, bueno. Bueno, no, yo qué sé, sí, pero... No, no, eso es un arte. Pero ves, pero yo también digo, aquí hay una cosa por el disfrute de la vida, y por la... que a nosotros también nos vendría bien allí. Eso es muy mediterráneo, siempre han dicho. Sí, bueno, tampoco es que nosotros... Hay muchos descendientes de español y de italiano en la Argentina, así que te imaginarás que tenemos muchas cosas en común, de herencia nomás. Pero eso se ha seguido alimentando, entonces está vivo. No es solamente algo que tenemos metido en nuestro ADN porque nuestros antepasados... No, es constante esto. Hay otra frase que dice tu personaje en la película, y es la distancia que hace entre el olvido, porque esto va también de memoria. Bueno, las personas nos hacemos mayores, tenemos varias vidas en la misma vida, y luego llega un momento en el que quizás vas explorando, coges el coche y vas a todas las casas donde viviste. La diferencia que hay entre la distancia y el olvido. Sí, bueno, yo creo que todo está en qué quieres tú. Hay muchos argentinos viviendo en España que se reúnen solo con argentinos, y hay otros que no quieren saber nada de eso, y que cierran una puerta para no sufrir de la melancolía, para no sentir todo el tiempo que echan de menos algo que está muy lejos y que es probable que no vuelvan a tener. Y lo otro, los que están aquí todo el tiempo... En mi caso yo mezclo, insisto, yo no estoy exiliado, yo no vivo aquí, voy y vengo. Pero cuando estoy aquí mezclo, me encuentro con argentinos, con españoles, yo qué sé. Pero la distancia puede ser, sí, la distancia puede ser más dañina que el tiempo, que el paso del tiempo. ¿Qué tipo de nostalgia tienes tú? Amable, sí. Sí, yo digo siempre que puede ser que sea un sinónimo, no lo sé, a lo mejor lo es. Pero la melancolía a mí me parece algo más triste, lo asocio más que... Pero la nostalgia tiene que ver con la vida de uno, con lo que pasó, incluso alegremente. Es recordar, pero no lo triste o lo bien que se estaba comparándolo con lo mal que se está ahora. No, yo no tengo problemas con el paso del tiempo, en el sentido de que... Sí, lo único que me ha hecho es dejar de jugar al fútbol. Fuera de eso, quiero decir, sigo teniendo una vida muy activa y soy vital. Pero la distancia es mayor. Pero el tiempo, perdón, a eso iba. A mí me permite ir para atrás. La nostalgia me permite ir para atrás. Sin sufrir, no... En tu trabajo, que a veces te ponen estos bretes, por ejemplo esta película o cualquier otra, de a veces recordar o revivir pasajes de tu propia vida, ¿lo maldices o lo agradeces? Que tu trabajo te obliga a estos ejercicios. No, no, lo agradezco, lo agradezco. Porque me tiene en contacto permanente con la realidad. Porque estos viajes que yo a veces hago por mis casas de Rosario son lugares en los que yo viví cuando ni siquiera soñaba con ser actor. Porque la mía no fue una vocación temprana como la de muchas compañeras y compañeros que de pequeños sabían que querían eso. Yo no. ¿Cuándo vino en tu caso? Cuando empecé a tomar una clase de teatro casi obligado por una amiga. Hasta ahí yo no. Entonces, como me ha pasado algo que yo ni siquiera he soñado en este oficio, he hecho cosas que para mí eran impensables, no me viene mal saber, recordar cada tanto de dónde vengo. Es que quizá a lo mejor vas a esas casas a intentar decirle al pibe que vivía allí, si tú supieras... Sí, bueno, sí, sí, algo de eso. Mira, de las veces que voy... Una vez me bajé del coche a pisar esa acera de nuevo. ¿Y? Parece una sesión de terapia. ¿De terapia? Bueno. Se ríen ahí en la pecera, sí. Pero bajé con mi... Mi mujer estaba en el coche porque le mostraba... Aprovechaba, digo, como excusa para mostrarle, ¿no? Pero en realidad era un viaje que estaba haciendo yo. Y me bajé y pisé. Y me subí enseguida al coche. ¿Miedo o vértigo? No, un poco de vértigo, un poco de todo. Sí, un poco de todo. Y dije, tengo que seguir conduciendo. Sí, hay ahí... Hay unos ejercicios de teatro también que se hacen relacionados con las casas, con la casa en la que viviste entre los 8 y los 10 años, que te trae unos viajes interiores muy interesantes. Pues eso me lo vas a tener que contar otro día. A mí se me ha hecho cortísimo. Era, empezado por aquí, voy a acabar por aquí, era la última entrevista de la promoción. Espero que no se te haya hecho muy larga. No, al contrario, al contrario. Que hayas disfrutado como esta ya es la última, ya te desquitas. Para mí ha sido un gusto. Y otro día, es que te tengo que citar otro día, porque te tengo que preguntar cómo es esto que ibas para futbolista. Ah, sí. Y se truncó la carrera. Ahora que hemos hablado del fútbol, de Rosario. Y ahora cuando se apague la luz, empezamos a hablar de Messi. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esta noche, bueno, ya hoy se puede hacer. Ya empieza el baile. El baile ya ha empezado. Sí, y lo que sugerimos siempre, los que hacemos estas películas que son de bajo presupuesto, es que si tienen interés por ir a verla, que lo hagan los primeros días. Porque de eso depende que continúe o no en cartel. Darío Grandinetti, ha hecho esto una promoción estupenda. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Tienes más Hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. ¿Sabías que en el mundo no hay dos faros iguales? Esta noche, el faro ilumina la luz.